Bueno, para todos mis seguidores, esta canción, Triste y Arido, escúchenla, de la dejo a consideración, dice así. Tus labios ya no atormentan mis labios, con esos besos que me fingías. No creas que vas a hacerme mal daño, con las mentiras que me decías. Voy a buscar un mundo diferente, un mundo donde ya tú no existas, y así podré vivir tranquilamente. Sabes que mi alma lo logrará, que no me causará más sufrimiento, que te voy a borrar del pensamiento. Porque mi corazón triste y herido, hoy solo quiere buscar olvido. Hoy solo quiere buscar olvido. Hoy solo quiere buscar olvido.